Lo que está mostrando la firma de los contratos de inversión es que el sector privado quiere invertir. Lo importante es que las reglas del juego permanezcan en el tiempo para que esas inversiones se concreten a lo largo de toda la vida de un proyecto. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.